... Cuando un hombre levanta el pie, ahí tú como ves que la mujer no le levanta el pie. Yo sostengo que vivieron tres pulsos fundamentales a México. que el uno era guerrero, el otro era ofrendado, y el otro era rompioso. Yo sospecho que la cumbia proviene de esa influencia de un su ofrendado. ¿Y en el ejercicio de los índices? De los índices, totalmente. ¿Y es que el ser humano, el ser humano, cuando propicia la música? La propicia de su propia instrumentalidad de su cuerpo. ¿Y a partir de su cuerpo? Y ahí yo, señor, siento el término justo. Lo que él siente, lo que él siente, y cómo lo expresa. Por ejemplo, la salsa tiene que representar mucho más guerrero. Incluso de celebración de victoria, de declaración de guerra, o algo así. Pero la cumbia no, que es ofrendal. Ah, me han dejado una cantidad de... Según me va a tener que mirarlo, de las aspiraciones latinas al mundo de Nueva York. Ajá. Que son una lesión, que son una lesión, que son un político y que cómo yo me avanto ahí. Ah, exactamente. Cómo yo trato de vivir en un mundo que no es mío. Un idioma que no es el mío. Bueno, queridos amigos, aquí no podíamos dar tardes de tertulias musicales caribeñas, en fin. Pero el amigo Ronnie y yo fuimos a Barranquilla. Maestro Luis Muñoz Vélez, mil gracias por toda la oficialidad aquí en Cartagena, India. Ahora le decimos el heroico, porque Barranquillero se volvió ahora en Cartagena, pero en fin, sigue siendo caribeño, se lo puede dar. No está aquí en Cartagena, India. Maestro, mil gracias por tu impartida aquí en todas esas memorias. Nos conocíamos por el plan este, pero voy a hacer una continuidad de compasión. No importa que tengamos la intervención. Tenemos muchas felices de las comunidades. Y seguimos trabajando con la música del Caribe y más, la música del Caribe. Gracias.